¿Para qué vives? ¿Por qué te levantas por las mañanas? ¿Tienes claro cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Si no tienes respuesta a estas preguntas, no te desesperes, porque has caído en la trampa de la sociedad moderna. Lo más probable es que te hayan condicionado desde niño a ser más superficial que un charco. Seguramente te han dicho que buscar placer indiscriminadamente, estar cómodo y consumir sin cabeza es la manera de ser feliz. Que más siempre es mejor. Más sexo, más dinero, más fama. Más, más, más. Pues siento decirte que te han engañado. Yo no cambiaría mi propósito de vida ni por todo el dinero del mundo. Porque sin él, ¿cómo me iba a levantar por las mañanas? ¿Cuántas historias de famosos conoces que han acabado en tragedia? ¿Cuántas de personas que lo tenían todo? Juventud, belleza, dinero, fama. Y han acabado destrozados por las drogas. O no han llegado ni a los 30. Los problemas de esta sociedad se reducen a uno solo. La falta de propósito. ¿No sabes dónde empezar a buscarlo? Te doy una pista. Deja de mirarte el ombligo, porque no está dentro de ti. El propósito, el sentido, está siempre fuera de ti. Porque es más grande que tú. Porque va más allá de ti y de tus deseos.